Oye Lidia, bueno ya tenemos todo el contenido de la producción, ¿verdad? Ya salió todo el material, pero oye, ¿sabes que van a cerrar los puentes? ¿Los puentes? Claro, van a cerrar los puentes, todo un caos a proximo. ¿Dónde te enteraste? En la mañana que venía rumbo al trabajo, venía escuchando las noticias, claro. Suena raro, bueno yo no lo había escuchado. No te lo creas, checa la fuente. Porque el saber es poder, no te lo creas, checa la fuente.